El Partido Revolucionario Moderno ha depositado hoy una denuncia mediante la cual el candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, señor Gonzalo Castillo, hace distribución ilegal de gas en medio de esta pandemia, lo cual está expresamente prohibido por resoluciones y por la legislación de la República Dominicana. Queremos decir que el 16 de abril de este año el PRM presentó una denuncia en la que candidatos del PND violentan el toque de queda. De igual manera el 6 de mayo el PRM reiteró otra denuncia mediante la cual establecemos que el señor Gonzalo Castillo y sus empresas violentan también el toque de queda. En esta ocasión queremos a bien distribuir lo siguiente. En fecha 22 de mayo del año en curso, trascendieron fotos en horas del toque de queda en la que se observa un camión repartiendo gas licuado de petróleo a graneles a la población en uno de los barrios de la ciudad de Santo Domingo, solo con la identificación del candidato presidencial del PLD. El candidato del PLD y su partido violando la legislación vigente. Esto es un peligro público, distribuir GLP a graneles. En ese sentido, como se puede observar, esta práctica constituye una clara violación a la normativa legal relativa a la distribución de gas, a las campañas políticas y lo más grave es una violación a las normas de salubridad establecidas por el Poder Ejecutivo para evitar el contagio del COVID-19 y el instanciamiento social que mandan las autoridades. Por lo tanto, nosotros tenemos a bien solicitar a la Junta Central Electoral a que tome carta en este tema que lógicamente viola también, no solamente la ley electoral, sino que también viola la ley de erradicación del comercio ilícito, la cual exige que el transporte de hidrocarburos se realice mostrando a la empresa previamente autorizada que realiza la operación en la descarga, que sea realizada en estaciones en lugares previamente contratados. Esta es la legislación vigente. Y ahora, esta resolución, la número 201, que reformula los requisitos de seguridad aplicables a las embasadoras y estaciones de GLP, que establece claramente prohibir como el efecto prohíbe el uso o habilitación de vehículos sin el transporte para ser utilizados como los depósitos fijos de almacenamiento permanentes o provisionales para la venta de las detalles de GLP, los medios de transporte como trailers, cisternas o colas, solo de veranzas destinadas para los clientes de uso de GLP y el trasero de los contenidos a instalaciones fijas en las plantas embasadoras de GLP, nunca en la venta a granelos. En tal sentido, nosotros estamos solicitando a la Junta Electoral, en virtud del artículo 237 de la ley electoral, tome las medidas sobre este partido. Don Orlando, ¿saben qué sectores estaba dando ese gas a granel? Claro, en la secundición 2 y 3 del distrito nacional. Gracias. Gracias. Gracias.